Hola, hola, hola. Hoy estamos a día 11 del 11 de 2013 y hoy he visto una noticia en el diario El Sur que está www.diariosur.es y este es del municipio de Fuegirola, en el Biopap de Fuegirola. Los secretos de la dieta de un cododrilo asiático. Los visitantes del Biopap Fuegirola han disfrutado hoy de una actividad de excepción. Hay una foto de dos personas, los cuidadores del Biopap en la actividad de hoy. Y te vienen las fotos de estas dos personas, hombre y mujer, con unas camisetas oscuras y con un logotipo. Creo que llevan la parte izquierda. Los visitantes del Biopap Fuegirola han disfrutado de una actividad de excepción, comprobando de primera mano cuáles son los secretos de la alimentación de un cododrilo tomistoma, especie del sudeste asiático, única en España, que habita en las instalaciones de Fuegirola y que además puede presumir de ser el único centro de Europa donde se ha reproducido. La actividad celebrada a las once y media de la mañana en el hábitat de los reptiles busca mejorar la información a los que acceden los visitantes en este zoológico, que a lo largo del año organiza numerosas tareas encaminadas a fomentar del conocimiento, la investigación científica y la reproducción de las especies que en el hábitat. Así los asistentes han podido comprobar los instintos cazadores de especies con más de 40 años en el caso de las hembras y más de 60 años en el caso de los machos, bautizada con el nombre de El Último Bocado. La dieta que esta especie en peligro de extinción ha consistido en carne de pollo, pese a que habitualmente se alimenta de peces, la exhibición que ha sido un gran éxito de público recibe este nombre porque con la llegada del invierno y la caída de la temperatura, la especie entre en letargo de manera que pasa sin comer meses hasta la llegada de la primavera. Bueno, esto es la noticia que he visto. También quiero decir la noticia que hace un tiempo hubo aquí en Mijas, al lado del municipio de Fuirola, que fue ese codrilo que apareció en una laguna. No sé si habrá coincidencias, no sé si habrá malos rollos, lo que sí es claro, que dime con quién andas y así te diré quién eres. Este codrilo que apareció en unos riachuelos de aquí de Mijas, un pueblo cercano a Fuirola, están pegados. Este municipio está pegado con el otro. Habría que investigar de dónde salió ese codrilo. Creo que era más o menos de la misma especie. Y habría que investigar, habría que investigar, ya que creo que estos codrilos tienen un chip y si no lo tienen, pues es que se lo han quitado, o sabe Dios. Habría que investigar por ese camino. Y bueno, nada, esta es una cosa que dejo ahí para que las personas piensen. Y nada, hasta el próximo vídeo. Y nada, hasta el próximo vídeo.